Gracias, buenas tardes. Iniciamos la Internacionales con un incendio en un hotel de Nueva Delfi. Dejo 17 muertos. 17 personas fallecieron y al menos 4 más resultaron heridas en un incendio registrado la madrugada de este martes en un hotel en el oeste de Nueva Delfi, dijo la policía. Las llamas que arrasaron fueron extinguidas, pero las autoridades siguen investigando qué provocó, explicó un subcomandante de la policía. El hotel está ubicado en Karolvat, una zona de la capital india llena de tiendas y hoteles económicos populares entre los turistas. Pasamos con un tribunal argentino rechazó aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández, que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria. Las intensas lluvias que han provocado deslizamientos de lodo e inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 10 muertos y 1.800 damnificados en lo que va del año, según informó el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Concluimos con el jurado que terminó un quinto día de deliberaciones sin alcanzar el veredicto en el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Los jurados en el Tribunal Federal de Brooklyn estuvieron en silencio durante gran parte del día hasta que enviaron dos notas al juez. En una de ellas pidieron revisar el testimonio de las autoridades sobre incautaciones de cocaína colombiana que era traficada por el carter de Sinaloa para alimentar un imperio de contrabando de drogas que los fiscales dijeron estuvo bajo el mando de Guzmán. El Chapo Guzmán fue extraditado por México a Estados Unidos en el 2017 por el juicio, el cual podría terminar en cadena perpetua. A la pausa y volvemos con más noticias Sibao Visión. El Chapo Guzmán